¡Hey! ¿Qué tal a todos chicos? Estamos aquí en Mortal Kombat 1 nuevamente y esta vez voy a estar jugando un ratillo con el Kuleao y el poderosísimo termodinámico. Vamos a ver qué tal, güey. La verdad es que solo aprendí a hacer dos cositas con estos cabrones, güey. Habrá que ver que las cosas salgan bien nada más. No es mi caso, Emperatriz. El buen termo. Ok, maneja bien los antiaéreos. ¡Ay, güey! La tenía abierta. Ok, ahí tenemos un poco de lo que se puede hacer con el termodinámico. A la verga, güey. ¡Tinga, güey! ¡Tinga, güey! Ay, cabrón Ay, güey, no salió No, güey Hice una de más, cabrón Ow La verdad eso salió de pura caca, güey La verdad eso salió de pura caca, yo había tropeado el combo, güey Que haya acabado ahí como un reset mal hecho Es que salió de pura mierda, eh Pero bueno, chicos, también les recuerdo Que estaba haciendo directo todos los días Por la plataforma morada, por si gustan pasarse Pueden encontrar como Willy Zero Vamos a ver qué tal Termodinámico Kung Lao, como ven se puede hacer una cosita ahí, güey Pero es bastante complicada, güey Oh, sí le dio al gran Termod, güey No entiendo por qué Ow Ow La verga, güey No, güey No, güey Ay, güey El combo con el Termodinámico, güey Ok Ahí te debo hacer el combo con el Termodinámico, güey El poderosísimo Termodinámico, güey Güey ¿Por qué mi Termo acaba en eso, güey? Verga, güey Chinga, güey Chinga, güey No salió No sé si alcance, güey Dudo mucho que eso vaya a funcionar, güey Pero, mira El intento está, güey ¿Sabes? ¡Ah! ¡Se logró, güey! ¡Se logró, güey! ¡Pinché Kung Lao y sus combos, güey! ¡Sin sentido, güey! Está bien cabrón el culiao en este juego, güey Es buena sin Dell, güey Solo que no sé si sea el mejor cameo, tal vez, güey Aún así yo gané el primer golpe ¡Guau, güey! Es que impresiona que buenas conversiones, güey Sí, güey Es que de repente hace eso, güey No, güey Pensé que se iba a ganar mi rodillazo, güey Venga, güey Take two Action ay wey que pesado eso chingao wey me entregué wey bien cañón es buena Sindel es buena Sindel wey mete muchísima presión wey aunque les digo wey yo creo que se podría hacer más con otros cameos cara pinche termo ya que salgan las cosas wey no y otra vez valió verga mi termo wey uy wey que pesado con eso wey me sorprenden sus conversiones gacho wey cuanto habrá practicado para lograr esas conversiones wey uy wey ay wey no mames es que como se levanta de esa forma de huevos wey como se levanta golpeando wey no llego wey no me da eh no salió lo que querí yagüey no salió lo que querí yagüey no wey no wey que buena wey no puedo wey no es que tiene mucho rango para para un lado wey es mucho rango wey para un personaje como el de Kunlao wey de repente me gana en rango wey ay cabrón no mames es que eso es lo que no entiendo como lo hace wey me sorprende que no pueda castigar eso eh no se No, güey No, no me está saliendo nada, güey No me está saliendo nada, güey Pinche termo, güey No, güey No, güey, es que esa forma de levantarse Qué pedo, güey Vaya, hasta que me salió, güey Nunca tuviste uno Es que yo ya no salí de la esquina, ¿eh? No, güey Ay, bien, güey Atrás, adelante, atrás, B Ay, bien, cabrón No, güey, qué sin del tan complicada, güey Y es que qué complicado usar al pinche culiao con el termodinámico, ¿eh? Qué complicado usar al pinche culiao con el termodinámico, ¿eh? Y la verdad ese combo de la esquina me salió de cagada porque usé el 3 en el aire y yo Y se tiene que usar el 2 precisamente para que intentes que no caiga tan rápido, güey Tuve que hacer todo muy rápido y de pura cagada me salió, ¿eh? De pura cagada me salió, o sea Dios estuvo conmigo en ese bobeto, cabrón Que la cagué y dije, no, güey Si esto sale mal ya la perdí, cabrón Pero tuve que continuar Porque es parte del show Tenía que continuar, cabrón Si no Digo, si se copiaba, pues perdía Pero si salía Pues precisamente tenía dos posibilidades de ganar Y eso pasó, güey Pero bueno, chicos Ahí tiene un poco de lo que se puede hacer culiao termodinámico La verdad es que son dos cositas Que es tanto el grab combo Como el combo de la esquina Que son muy complicados de hacer los dos por el nivel de ejecución Entonces no es tan rentable La verdad es que sí se puede hacer daño Y en el caso del grab combo Pues al final Hacerlo, güey Y ganar la partida como vieron Pero... Es muy difícil, güey Por eso yo no lo veo tan rentable Pero bueno, chicos Eso sería todo Espero que les haya gustado el video Ya saben que se pueden suscribir Y dejar ese hermosísimo pulgar arriba en la parte de abajo Nos vemos en el siguiente video Gracias